Enero, primer mes del año, mes quizás interminable pero ya está por terminar, mes en que se estrenó la peli de Beast que aún no encuentro ni siquiera subtitulada al inglés, mes en que terminó el manga de Beast y claramente hoy vamos a hablar sobre esto último. Agradezco de antemano a Melix que me envió el link del último capítulo por Facebook así que quiero dejar en claro que va a haber spoiler y como es el universo de Beast va a haber spoiler tanto de la novela como del manga y la peli porque son un mismo universo y si no se han leído Beast háganlo se están perdiendo de mucho y ya comencemos. Vamos a empezar con un pequeño análisis del capítulo y como vemos aquí en las primeras páginas se nos muestra a la Atsuchi y a la Kutagawa de este mundo alternativo peleando. Y la pelea es tan fuerte que causa un terremoto en Yokohama y aquí quiero detenerme porque yo no creo que sea un terremoto como tal sino más bien un temblorcito. Lo que pasa es que probablemente traduzcan del inglés al español y en inglés se usa la palabra earthquake o simplemente quake y significan terremoto y temblor. Una palabra en inglés que para nosotros son dos cosas diferentes y en Chile de hecho, y digo Chile porque desconozco si esto existe en otros países, existe lo que se llama sismo de mediana intensidad. Que es como de 4,5 a 6 grados en la escala Richter, así que aguanten los países sísmicos. Y bueno aquí están las escenas y dicen ¡Ah un temblor! Y bueno ya, retomo. Luego vemos que el collar de Atsuchi está en el suelo y al parecer este collar lo ayudaba a controlarse o al menos a mí me da esa impresión. Y vemos a Atsuchi hecho mierda, básicamente, y le dice a Kutagawa que lo mate porque no será capaz de cumplir la promesa que le hizo al director del orfanato. A Kutagawa se niega porque cree que lo mejor para él es seguir adelante. Dicho en sus palabras de la siguiente forma. Esta frase me parece especial porque siento que no es algo que la Kutagawa del universo original diría. Este más bien le diría algo como ¡Levántate y sé útil, Ujinko! ¡Levántate y sé útil! Y debo decir que me gusta más esta dinámica entre Atsuchi y Akutagawa que la del universo original. Ya que en este universo se dan el tiempo para conocerse un poquito y empatizan con el otro desde un principio. Sin embargo, luego de esto son interrumpidos por Dazai quien los felicita por la estupenda pelea. Y entonces más adelante Dazai nos suelta una frase que en el momento no tiene sentido pero al final veremos que sí. Y es que este dice Esta batalla ha superado a su gran enfrentamiento en el barco. Que si están al día con el manga la van a entender igual. Para después declarar a Akutagawa como el ganador. Y decirle a Atsuchi que está despedido, cosa que sería triste si luego no dijera que tiene permiso de vivir en el exterior y llevarse a Kyoka. Akutagawa desconcertado por todo y agotado física y mentalmente le pregunta a Dazai que demonios quiere, que para qué los hizo pelear. Y este le contesta que la batalla se trataba de los cuatro años que separó Akutagawa de su hermana y del entrenamiento de Atsuchi. Y todo para preparar la batalla de ese día. Una explicación que no explica nada. Les pregunta si saben lo que es el libro. Explica que lo que escribes en él se hace realidad pero no en el sentido estricto de esto. Sino que crea mundos paralelos donde igual existe este libro. Y aquí se nos confirma el multiverso gente. Y quiero detenerme en esta imagen. Sí, se confirma el Dazaiverso. Obviamente lo primero que notamos es la infinidad de Dazais que hay. Y podemos destacar al Dazai original, al The One, al Dazai versión mujer, Dazai pirata, gamer y al parecer perro de casa. Pero aquí hay algo muy importante que ni la serie original te explica. Y es que tal y como dice el libro está cerca de los orígenes del mundo. Y que en él se pliegan y contienen todas las posibilidades de un sinfín de mundos. Estos se ramifican indefinidamente de acuerdo a cada elección y cambio de condiciones. Y saben, para poner un ejemplo, aunque quizás no muchos lo entiendan, esto me recordó mucho el libro que nos muestra Undertaker en Kurojitsugi. Donde ponías un marcador y los sucesos del mundo real se detenían. Este libro se escribía solo y podías cambiar los eventos que iban a venir. Esto es algo similar. Dazai nos dice que ese mundo es uno de esos infinitos mundos dentro del libro. Y que el mundo exterior al libro es el original, o sea el de la serie manga originales. Además de que hay un libro dentro del mundo del libro. Es decir, por cada universo creado hay un libro. Pero si se cambia algo en el original, los otros se sobrescriben. ¿Y cómo chingados sabe eso Dazai? Bueno, Dazai creó una singularidad de su habilidad. No nos explican por qué no nos explican la lógica de esto. Porque ya nos habían dicho que para una singularidad se requieren dos habilidades distintas. O iguales, no lo recuerdo. Y esto es un tema complejo, así que lo pretendo abarcar en otro video. Ya que incluye la explicación, incluye partes de la novela de Stormbringer. Pero, en fin, prosigo. Dazai logró entonces leer los recuerdos del Dazai original. Y por lo tanto sabe de los eventos de qué ocurrió en el mundo exterior de su libro. Siento que esto está un poquito enredado, pero sí. Así es. Dazai les comenta que deben luchar para proteger el libro tal y como en el mundo exterior. Porque si alguien escribe algo en él, su mundo se sobrescribiría. Pero esto no explica por qué chingados los hizo pelir. Y la explicación que da es que cuando ambas habilidades chocan, es decir, el Rachomon con el tigre, se crea una singularidad muy poderosa. Dazai entonces se acerca a la cornisa, se dice, al borde del edificio. Y les comenta que su mundo es inestable y que no más de dos personas deben saber del libro porque su mundo podría dejar de existir. Y en este momento ya es evidente lo que planea hacer Dazai. Le preguntan por qué está tan obsesionado con este mundo. Y de manera cómica comenta que al Dazai original no le importaría. Pero que es el único mundo donde Odazaku está vivo. Y esto al principio me pareció súper triste, pero haciendo este guión me di cuenta de algo perturbador. La muerte de Odazaku era necesaria e inevitable en el mundo exterior. Ya que si lo pensamos había infinitas posibilidades y solo en un universo está vivo. Es triste y perturbador. No sé si entienden el calibre de este dato. Y finalmente Dazai se lanza y lo hace felizmente porque sabe que Odazaku vivirá. Aunque él no pueda leer su libro. Este final duele y mucho porque Dazai es uno de los personajes más queridos de la serie. Y si bien siempre se ha querido hacer la suicidación. Aquí sí lo logra. No como en la serie original. Lo que me hace pensar en algo que les comento ahora con las teorías que me dejó este capítulo. Mi primera teoría es que el libro es algo vivo. Entre muchas comillas. Bueno. Es algo que funciona más bien como una inteligencia artificial o algo así. Ya que tiene sentido que intente perpetuarse y por esta razón los mundos paralelos sean inestables. Y a diferencia del mundo exterior está dispuesto a sacrificar a Dazai para lograr perpetuarse a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si lo piensan bien, este mundo alternativo tenía la condición de que no más de tres personas podían saber de la existencia del libro. Y por eso Dazai se lanzó del edificio y murió. Sin embargo, tomando en cuenta que en el mundo exterior también existe un libro que altera la realidad. Pero que además altera los otros universos. Se me ocurre que el libro sea el que está salvando a Dazai de todos sus intentos de suicidación. Porque lo necesita para perpetuarse. Para mí tiene algo de sentido. Es una teoría algo loca, pero tiene un poquito de sentido. No sé qué opinen ustedes. Odazaku. Como ya mencioné, al parecer la muerte de Oda es algo inevitable y necesario. Ya que existe un mundo en el que sigue vivo. Y al parecer es donde no conoce a Dazai. Es decir, todos estos Dazai sí conocen a Oda y lo más probable es que lo hayan perdido también. Además, podríamos decir que la muerte de Oda sirve para estabilizar los otros mundos. Y no sé si esto lo hace más doloroso o menos doloroso. Decisiones. Este capítulo nos comentó que el libro se sobreescribía dependiendo de las decisiones tomadas. Es algo perturbador. Ya que pensemos que hay millones de personas en el mundo y todos los días tomamos decisiones. Algunas simples como... ¿Qué te vas a poner hoy? ¿Qué vas a comer? Otras más serias como... ¿Qué carrera voy a estudiar? Por cada una de esas decisiones se sobreescriben los mundos. Sin embargo, no me parece algo tan lógico. Yo creo que el libro depende de las decisiones de personas en específico. Como Dazai o Atsuchi. Recordemos que Atsuchi era clave para la aparición del libro. Y si estas personas lo supieran, cargarían con un peso enorme en sus hombros. Porque no solo su mundo depende de eso, sino miles de millones de mundos. Eso sería bastante estresante si me lo preguntan. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Yo creo que me fui a embolar con las teorías. Ustedes no sé qué opinen. Estaría muy loca al pensar eso. Sinceramente, este capítulo final, si bien no fue tan intenso como otros. Porque de hecho los dos capítulos anteriores fueron bien intensos. Fue bastante pesado este en contenido e información. Así que espero que les haya gustado el análisis y las teorías. Y si tienen más teorías locas, déjenlas en los comentarios que siempre los leo. Y ahora como siempre les pido que se suscriban si no lo han hecho. Y le den a la campanita y activen todas para que así YouTube les avise. Dejen su poderoso like y compartan si lo desean con sus amigos o conocidos que vean la serie. Ya que así me ayuda mucho a hacer crecer este canal. A crecer el fandom de Bango State Dogs. Y en la descripción les dejo mis redes sociales y aquí un par de videitos recomendados. Y si, de nuevo me dio flojera grabarme. Eso es todo gente. Chao, chao.